Esta mañana se hace efectiva la amnistía que afectará a reclusos que no tengan delitos de sangre El destino me va a juntar de nuevo con mi mujer y con mi hijo ¿Cuándo te soltaron? Ayer Se trató de un gran golpe, maestro Cuando cambien el turno, algunos dejan la credencial puesta en el uniforme ¿Por qué no se hace esto? Cuando salí de la cárcel, solo pensaron encontrar los tenomas Dar el golpe, pero ahora me doy cuenta que todo ello no vale nada si no tengo la victoria A ver, hablame un poquito de ella Nada de lo que les voy a hacer, se aproximaría ni de cerca a lo que ya es Cuando bailan Es la mejor bailarina que ha dado Chile en la última década Si hubiera justicia en el mundo, estaría bailando en el teatro municipal ¿Has visto a un mar alguna vez? ¿La amas? ¿Cómo? ¿Cómo se ama en las películas? No, si, si... Yo no tengo dinero para eso Ojalá pudiera No, si, si... No, si, si... No, si... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.